¿Es World Party una fiesta educativa? ¡Eseñanos muchas palabras y dos preparados ya! ¡Sí lo es! Esta serie original de Netflix para niños de preescolar se centra en cuatro animales bebé que aprenden de los niños grandes que ven el programa mientras llevan a cabo sus rutinas diarias. ¿Niños grandes? ¿Cómo se llama esa parte de su rostro? ¡Mejilla! El objetivo de la caricatura es expandir el vocabulario de los niños y apoyar otras habilidades como el aprendizaje de formas, colores y conteo. ¡Amarillo! ¡Rojo! Además, los personajes de la serie demuestran curiosidad, respeto y buenos modales. Te quiero bailar. Al jugar, bailar y cantar juntos, los animalitos disfrutan de la compañía de sus amigos y cuando tienen problemas, siempre se tratan con amabilidad y los resuelven en armonía. Para Common Sense, World Party es recomendada para niños de tres años en adelante y le damos nuestro sello de aprobación. Para más reseñas, visítanos en commonsense.org-latino y búscanos en YouTube y Facebook como Common Sense Latino. ¡Para buen jugar!